Estamos atrapados en ciencias de burguesía Mijos predilectos en los centros de quita Debo saber, pibe, por pueblo ya enterrado Date viejos muertos en tus calles, hay silencio Cube tu abuelita, que opciones de vecinos Vaya puto te dio, vaya puta mierda Venta que no es un cuello, verdad que no es un sueño Nunca es un infierno, a nunca es un infierno Date el aburrimiento, su idea del aburrimiento Cuidado el cementerio, cuidado el cementerio Porque siempre me juzgáis a mí Porque siempre tengo yo que recibir Aruca es muerta Aruca me mata, me atuda en los lobos Tanto calditorio que se vaya a tu miguero No puedo aguantar, tengo que escapar de esta realidad Aruca es muerta ¿Qué pasa con la escultura? Flaquita como un perro La caña de azúcar Lo para el añejo Debozando a pibe, por un pueblo ya enterrado Doce viejos muertos en tus calles, hay silencio Juventud agonista, que opciones de vecinos Vaya puto te dio, vaya puta mierda Si te pica fuerte rata Si te pica fuerte rata Si te rasca es que te pica Si te pica es que te pica Si te pica es que te pica Si te pica es que es que es que es que es tan carna Arugas agonistas, quien la mata Ráscate, esta ciudad enfermiza y siente padeaste mi odio Y ráscate, esta ciudad enfermiza y siente padeaste mi odio Y ráscate, 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 ráscate Arugas agonistas, quien la mata Arugas agonistas, quien la mata